El problema de los biopolímeros es una situación bastante compleja desde el punto de vista de salud pública. Hemos reunido personalidades de la cirugía plástica de toda Latinoamérica para hablar de la situación desde su punto de vista en cada país. En Brasil tenemos un problema muy grande que hubo una popularización reciente de un polímero que se llama polimitivo metacrilátero, que es llamado también de metacril o la sigla PMMA. Entonces es un polímero que fue utilizado para hacer reconstrucciones de partes de huesos, malformaciones, pero por alguna razón las personas empezaron a utilizarlo mucho para procedimientos estéticos y poner en gran cantidad en glúteos y en otras partes del cuerpo. El problema es que la mayoría de los pacientes y los profesionales que lo hagan, hagan en muchas cantidades, en planos anatómicos distintos y esto lleva a muchas complicaciones, como los riesgos embólicos, como las infecciones, como necrosis de piel, endurecimiento de la región, formación, una vascularización más alimentada y todo eso. Y ahora también estamos con los nuevos trabajos, muestran también que hay un daño de los riñones y es un daño muy severo que lleva a insuficiencia renal, que no se puede ser tratada ni nunca con un trasplante renal. Entonces, este tipo de información no hay mucho. Como por detrás de los polímeros hay las empresas que lo venden, las casas comerciales que hagan esto, y quien gana mucha plata con eso, hay también una tendencia comercial de decir que la técnica, los productos son seguros, pero no hay tanto una experiencia científica con comprobación a largo plazo. Y obviamente cuando un paciente que busca tener un procedimiento estético, quiere siempre hacer algo con menos invasión, más rápido, de recuperación mejor, menor, que una cirugía en sí. Por esa razón, ellos se quedan muy populares. Bueno, los biopolímeros, los daños que pueden hacer son, el primero es la formación de un biofil, que es una película que se forma alrededor del polímero, y con eso puede tener bacterias que si hay algún rompimiento puede causar infecciones, pero no infecciones en la hora que pone el producto, la infección es después de un plazo que ya tiene el producto. Una otra complicación que puede tener es pinchar accidentalmente un vaso, y los productos se llegan dentro del vaso, causando embolías, parando el flujo de sangre para un determinado órgano, llevando a la isquemia y problemas de infarto del órgano. Otras cosas que pueden acontecer también es la extrusión. Los polímeros pueden salir por la piel y hacer heridas grandes. Entonces, el dolor también, aumento de los vasos, entonces, las complicaciones reinales, como lo dice, entonces, son muchas cosas que nos... son muchas cosas que llevan a un riesgo lamentable con el uso de estos tipos de materiales. Bueno, la población más afectada son las pacientes, creo que no tienen muchas informaciones. Entonces, van con la idea, con el sueño de hacer algo menos invasivo, más rápido, por veces no buscan tantas informaciones sobre los riesgos necesarios y se afecta más esto. Como en Brasil, los procedimientos... a quien busca más procedimientos estéticos son mujeres, un porcentaje de 20% de hombres y de 80% de mujeres. Las mujeres, entonces, son la población que sufre más con este tipo de complicación. A nivel familiar, es un problema destruidor, porque la mujer, como les dije, la paciente que generalmente busca este tipo de tratamiento, es muchas veces el pivó, el centro de la casa. Entonces, a la mujer hay que estar en equilibrio con ella para que toda la familia se quede en equilibrio. Los hijos, el trabajo del marido. Y si tienes un problema, puedes desestructurar todo el lío de la familia. Y los tratamientos son gustosos, muchas veces dejan con cicatrices muy largas, las internaciones hospitalarias se quedan por mucho tiempo. Entonces, además del problema familiar, hay un problema económico también que puede agravar todo esto. Entonces, es algo que deberían tener los ojos y la mente más abiertos para que sea tratado de una forma más seria. Bueno, para quitar los biopolímeros en la cirugía, es algo un poco más desafiador, porque muchas veces los polímeros no están en un plano anatómico, están en muchos planos anatómicos. Entonces, para quitarlos, tenemos que hacer incisiones más anchas, tenemos que manejar los tecidos de forma más profunda. Con esto, dejamos por veces secuelas anatómicas funcionales y también el riesgo de abrir los biofilmes y tenemos infecciones de repetición. Entonces, el tratamiento cirúrgico para este tipo de complicación no es tan simple también.